y me aguanto, los que no se aguantan son ellos cuando yo comento algo, ese es el gran pez, pero bueno la vida es así señores y señores y ahora vamonos rápidamente para complacer a mi carralito crucito hasta Manhattan y Llorito de la bandota de San Vicente Chicolapa en el tema se llama nada más y nada menos el tema que nos solicitó de punta a punta andele crucito donde chicos anda andele para Discomóvil Romero buenos días Discomóvil Romero, buenos días de punta a punta La luz encendida, quiero mirarte desnuda ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta palmo a palmo, beso a beso así como imaginaba solo los dos en silencio enredados en la cama había soñado tanto este precioso momento pero este es lo máximo un saludo para la guapísima Genia 22 siento tu ya llegó Genia 22 y tu bienvenida guapísima señora también estamos temblando con mucho respeto ahí va para mi amiga Genia 22 abrázame apriétame acaríciame y bésame que se queden fundidas tu piel y mi piel quiero amarte una vez y otra vez y otra vez abrázame apriétame apriétame acaríciame y bésame que del mar de tu cuerpo para mi carnalito Loreante Shangó que viene su tema eh carnalito guántese aguántese como los meros machos de punta a punta para la gente de Manhattan y New York para Cruzito para Genia 22 para el Z sonidoro para el Yo Silo en Camo Johnny Pantera y tu vientre como el fuego los dos estamos temblando de pasión y delirio de amor y deseos abrázame apriétame acaríciame y bésame que se queden fundidas tu piel y mi piel quiero amarte una vez y otra vez y otra vez y bésame que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer abrázame apriétame ándele para Rosita Roski mamacheta y bésame la guapísima Genia 22 mi señor mi amiga del alma Luzma ahí va ándele para DJ papi que ya nos acompaña esta mañana DJ papi sí señor la sirena la sirena lotería con la sirena vamos a ver si fue lotería con la sirena el barril el carrita se fue se fue la grabación por estar jugando ya ven ustedes tienen la culpa no no es cierto la única culpa el único culpable soy yo dice bueno ahora vamos a ponerle para mí este para